¿Qué es la vida de la competición? Toda una vida. Toda una vida de competición. Se debe a que ya mi cuerpo no responde, ya no tengo fuerzas. Yo creo que force mucho para ir a comer todo el mundo del año pasado, cosa que tenía que haber esperado este año. Vine tocadísima con los hombros, se me dormían los brazos, se me durmió mitad de la espalda y ya para matar la jugada tengo una vértebra, una cervical que se me desplaza. Entonces, pues como que antes es mi salud que seguir compitiendo. No, ha sido una decisión muy, muy inmeditada. La verdad que desde que vine, bueno, ya antes de ir al mundial yo ya vi como estaba y ya ahí me lo empecé a plantear. Y ya cuando volví aquí ya decidí, pues después de muchos fisios y tal, decidí ya dejarlo. Dejar la competición, que no el judo. Se me queda en el tintero una medalla paralímpica. Pues mira, durante muchos años las lesiones, o sea, las he tenido pero no las he valorado así. Era, tengo dolor, sí, pero como los seleccionadores nos han enseñado, ah, no hay dolor, pues yo seguía, seguía, seguía y seguía. Entonces yo creo que ya cara a los hombros, después de Londres, cuando ahí ya rematé, ahí sí que ya me di cuenta de lo que verdaderamente estaba haciendo y ya estaba, bueno, me costó muchísimo recuperar todo. Pues las ayudas que he tenido han sido gracias a la Fundación Miguel Induray. Y bueno, y también he tenido, cuando he sacado resultados, he tenido becas del Comité Paralímpico Español. No, no. Me ha costado mucho trabajo el conseguir tanto un grupo para entrenar, que la gente me haga caso. La verdad que yo no he tenido tantas ayudas como igual otro judoka a nivel navarro lo ha podido tener. A mí siempre me ha tocado, pues, irme fuera a entrenar, traer a gente aquí para que pueda entrenar conmigo. Entonces, bueno, o siempre rogar a algún compañero para que en verano entrene conmigo. Yo creo que cuando más me he sentido valorada y siempre he tenido mucho apoyo ha sido cuando cambié a la, a entrenar a la Ravide, ahí sí que noté un cambio abismal. Porque de estar, o sea, de estar en un nivel, en un mes y medio que estuve entrenando allí, que fue cuando tuve el Mundial, subí muchísimo. Y la verdad que para mí ese Mundial fue uno de los mejores. No saqué medalla, pero fue uno de los mejores cara, que di cara a rivales que antes no les daba. Pues la verdad que les daría las gracias y, bueno, que no cabien de esa mentalidad. Porque a pesar de que ellos también son judokas y han sido olímpicos, yo soy paralímpica y mucha gente no sabe enfocar el paralímpico con los olímpicos. Entonces a mí ellos me han tratado por igual y eso es algo que se agradece. Pues mira, me han parado en muchísimos sitios, me han parado bajando del avión, me han parado en el tren, me han parado haciéndome una resonancia. Me paró la chica que me iba a hacer la resonancia y se puso a hacer un chicomis conmigo para enseñarme lo que hacía ella cuando era joven. Y bueno, la verdad que es una sensación a la cual yo todavía no me acostumbro. No, yo creo que a otros deportistas con menos palmares que yo les han dado mucho más publicidad y han estado más atentos a ellos que a mí. Bueno, me quedaría con, yo creo que con todo, con la experiencia de haberme superado a mí misma, con haber conseguido el reto de mi Aita, que él era, su sueño era ser competidor, y bueno, lo logré yo y sobre todo, sobre todo, él llegaba a dos Juegos Paralímpicos, que para mí desde Barcelona 92 fue mi reto. Si lo hubiera, pues yo creo que no haber disfrutado como se debería, ¿no? Cuando alguien está a semejante nivel de competición, solo ver los resultados, no disfrutas de lo que estás haciendo prácticamente. Pues yo creo que me quedaría con Azerbaiyán, que ahí fue cuando clasifiqué directamente, bueno, clasifiqué para Pekín, para mis primeros Juegos, y se toco con esa medalla, ¿no? Porque me tocó contra la ucraniana, y le planteé cara a la ucraniana, la gané, y también porque antes de salir a competir, estaban los entrenadores, por el otro lado salía Francia y Grecia, y el francés le dijo al ucraniano, ¿con quién te toca? Y le hice con España. Y saltaba, tranquilo, le ganas. Yo me acuerdo que hice una mala leche bestial, y cuando salí del tatami yo la había ganado la ucraniana, y la francesa había perdido contra la griega. Y me acuerdo que pasé por a la Usuya, me agacho la cabeza, y yo levanté la cabeza como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Con Pekín o con Canadá? Pues son países que... Canadá era mi país desde la infancia, uno que siempre me ha gustado, y Pekín, es que es increíble Pekín. Anécdotas hay muchísimos, desde... Bueno, te puedo contar cuando nos perdimos en la muralla china, que... Si esa anécdotas fuera de la competición, es esa. Cuando nos perdimos en la muralla china, Mónica tiene retinosis y ventubo, Sheila es ciega total, y yo que veo lo que veo, y por hacerle caso a Mónica, por ir por otro lado de la muralla, estuvimos andando durante dos horas y media, y acabamos en un sitio donde no había ni taxis, ni había nada. La verdad que fue... Tenemos esa anécdota con mucho cariño. Pues el de Azerbaiyán, el del europeo contra la ucraniana, y luego el que recuerdo con muchísimo cariño, que fue cuando yo planté cara, fue a la francesa, en el mundial del 2010. Pues mira, te diría la turca, pero la turca, el mundial pasado, me demostró que tiene su corazoncito, y la verdad que esa prepotencia que tenía, se le bajó cara a mí. Si yo voy a seguir entrenando, voy a ayudar dentro que pueda a mis entrenadores con los pequeños, y bueno, yo siempre voy a... siempre que pueda, bajaré a ver a mis compañeros competir, y si el de España, mis lesiones me los permiten, también voy a participar. Pues me atrae, pero me asusta a la vez, porque yo cometo muchos fallos como buena competidora que soy, entonces yo no me veo capacitada aún para enseñar, porque yo tengo muchos fallos que corregir. Pues bueno, sí, sí que tengo ganas, pero también a la vez tengo miedo, ¿no? Porque también siempre hemos estado manteniendo un peso, y ahora el subirte de pronto a tropecientos mil kilos, pues ahí sí que me asusta. Pero bueno, supongo que poquito a poco, y el cambio lo irá cogiendo mi cuerpo. Sí, me planteo, quiero hacer una travesía tirado con... bueno, una travesía de perros de estos nórdicos, tirados con trineo, y me planteo un reto así.